Música Quienes se encargan de suministrar la materia prima a las fábricas para el proceso de la transformación de la caña de azúcar son personas con sueños y metas que buscan alcanzar, por las que día a día se levantan a contribuir en su progreso y en su organización. Música Un ejemplo de ello es Orlando Castañeda, un monitor de cosecha encargado de dirigir las funciones de ocho empleados en los cañaduzales de un importante ingenio de la región. Música Yo en mi vida siempre me proyecté, a pesar de las dificultades, yo siempre quería surgir, salir adelante, y sí, yo me imaginaba en este momento tener lo que tengo hoy en día, porque me he esforzado, me he sacrificado para poder tenerlo. Durante los siete años que ha pertenecido a la empresa ha mostrado sus habilidades, inició realizando oficios varios de campo, pero aprendió todo sobre la cosecha, por lo que se animó a estudiar una carrera técnica en cultivos agrícolas con el apoyo de la organización para ascender cada vez a un mejor cargo. Son cosas satisfactorias para uno como persona, que la empresa donde uno está le dé la oportunidad de capacitarse y al mismo tiempo tener los ingresos para sacar adelante a su familia. Orlando hoy agradece la confianza que le han brindado y busca contribuirlo formando y apoyando su personal a cargo. Digo agradecido con mi empresa, porque es mía, que me ha dado la oportunidad de crecer, tanto personal como profesionalmente, donde he podido desarrollar mis actitudes y mis aptitudes, donde he aprendido todo lo que sé hasta el momento, porque todo mi proceso ha sido en esta linda empresa. Una vez más las empresas de la región demuestran que el empeño por progresar de cada trabajador es digno de admiración y merece todo el respaldo por lo que les decimos buena esa Vallecaucal.